Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Verdusco Platanito y este mensaje va dirigido directamente a los padres de Devani. En esta ocasión hago este comunicado sin maquillaje para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice acerca de su hija Devani. Créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos, sin embargo sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón. Gracias y muy buenas noches. Dan 5 años de cárcel a Platanito por burlarse de la partida al cielo de Devani Escobar. Sergio Verdusco, el supuesto comediante mejor conocido como Platanito, fue sentenciado a 5 años de prisión luego de que los padres de Devani Escobar, los señores Mario Escobar y Dolores Basaldúa, interpusieran una denuncia penal contra Plátano por lucrar con la muerte de su hija, al realizar diversos chistes donde se burlaba de la tragedia de Devani de una forma grosera y sarcástica. Fue hace unos días cuando Platanito decidió incluir en su repertorio de supuestos chistes algunos que se han alusido a la muerte de Devani Escobar, realizando comentarios de mal gusto como 1-2-3 por Devani que se encuentra escondida en la cisterna, o uno más fuerte donde aseguró que era muy gracioso que Devani haya muerto ahogado en Monterrey donde existe un problema de sequía de agua. Ante esto los padres de la joven Oyoxisa interpusieron una denuncia contra Sergio Verdusco, Platanito, por difamar y burlarse de la tragedia que se volvió tendencia a nivel nacional, provocando de forma sorpresiva el arresto casi inmediato a solo unos días de interponerse la denuncia, y finalmente dictarse una sentencia de 5 años de prisión, aunque con la posibilidad de reducir su condena en un 50% por buena conducta, o en su defecto evitar ir a prisión a cambio de otorgarles a los padres de Devani 5 millones de pesos como compensación del daño moral que les ocasionó. La detención-arresto de Plátano definitivamente marca un precedente en México para que los supuestos comediantes lo piensen mejor a la hora de querer lucrar con las tragedias para hacerse los graciosos. El señor Sergio Verdusco se va por el lado fácil del morbo, de incluir chistes en su repertorio de mal gusto como burlarse de los niños que murieron quemados en la guardería ABC llamándolos niños al pastor, o ahora con la muerte de Devani bajo el pretexto de libertad de expresión y de que la comedia proviene de las tragedias y hay que burlarse de ellas. Una cosa es tener un sentido de humor ácido y otra irse por el lado fácil de la grosería y la falta de tacto burlándose de las tragedias. El señor no es comediante ni es gracioso, y esa tontería de que su humor es solo para gente pensante e inteligente que se ríe de las tragedias es un pretexto para no aceptar que no sirve como comediante ni posee una inteligencia para lo que hace. Por eso hoy pagará las consecuencias yendo a prisión o en su defecto reparando el daño moral a los padres de Devani con una millonaria indemnización, comentó el abogado de Mario y Dolores. Se reveló que Platanito fue trasladado al penal de altiplano, donde purgará una condena de 5 años con posibilidad a pasar solo 2 años y medio encerrado si tiene buena conducta, aunque existe también la posibilidad de que los padres de Devani le perdonen la condena a cambio de 5 millones de pesos, que según se revela ya están en pláticas para darles dicha retribución y así evitar pasar años de su vida en prisión.